Queremos agradecer a las personas que muy amablemente nos han enviado videos, videos interesantes que por supuesto vale la pena compartir con nuestros televidentes. Acá una muestra de ello. Estas imágenes que le estamos compartiendo nos la han enviado y por cierto, para aclarar, fue tomada en cámara rápida para poder captar más tiempo acerca de la actividad eléctrica que ocurrió anoche. Y pues por la clara visibilidad que había hacia el cielo, pues se pudo observar precisamente esa tormenta eléctrica que ocurrió en el sur del país y también se pudo observar explosiones del volcán de fuego, tal como se puede ver en estas imágenes. Realmente impresionantes imágenes, un espectáculo lo que se pudo ver anoche. Las personas que viven hacia el sur del país lograron obtener esas imágenes y sobre todo pues una clara visibilidad acerca de lo que ocurría. Esa tormenta eléctrica que duró pues varios minutos y por otra parte pues la actividad volcánica. Recordemos que volcán de fuego e incluso volcán de Pacaya también ha tenido actividad en los últimos días. Ya las autoridades de la Conred por supuesto que se mantienen en un monitoreo constante acerca de las actividades que tienen los colosos para poder también pues evacuar en dado caso si fuese necesario a las personas que viven en las faldas del volcán. Sin embargo pues es un monitoreo el que realizan constantemente en los últimos tiempos pues ha habido bastante actividad volcánica, tanto volcán de fuego y ahora volcán de Pacaya. Pero lo que estamos observando fue tomado desde el sur del país esta tormenta eléctrica, un verdadero espectáculo y también las explosiones del volcán de fuego que ustedes pueden observar por medio de estas imágenes. Esto fue captado ayer en horas de la noche y pues porque estaba bastante despejado se logró obtener estas imágenes que nos han enviado y con mucho gusto podemos compartir con nuestros televidentes para que pues no se pierdan. Si ustedes no lograron ver estas imágenes pues que no se pierdan este verdadero espectáculo. Vea, en el momento en que el volcán de fuego pues hace explosión y pues son explosiones moderadas, fumarolas que de repente pues expulsa también alguna parte de ceniza y rocas, pero siempre de manera moderada. Por supuesto que nosotros también estamos pendientes de toda esta información, de toda esta actividad que se está realizando, pues condiciones climáticas que también se van dando en distintos puntos del territorio nacional para poder brindarle a usted todos los detalles. Así es que esta es la actualización informativa y gracias por compartirnos estas imágenes.